Él vive, vive, Él vive. Vive, vive Jesús, el Señor. Él vive, vive, vive. Vive, vive, vive Jesús, el Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu presencia. Señor, gran regalo nos ha tenido el Señor para con nosotros. Nos has dado lo más preciado, lo más bello que es su Hijo. Señor, hoy celebramos la epifanía de nuestro Señor. Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por tu regalo de amor. Viva Jesús, sacramentado. Viva y de todos ser amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por entregarte como regalo en este día a estos hermanos que están en contemplación para alabarte y bendecirte desde sus hogares. Gracias por la alegría que ha traído a cada hogar, a cada corazón, a cada niño que esperamos estén disfrutando de tu presencia junto a sus padres. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, Señor. Señor, que es un gran regalo. Señor, que es un gran regalo. Que es un gran regalo. Señor, Señor, que es un gran regalo. Señor, Señor, que es un gran regalo. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres, Señor. Gloria, gloria, alabanza, 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 Señor Señor. Bendito eres. En este día Dios se manifestará con poder, con amor. Y te entregará todos los regalos. Dios que a ti te pertenece y te llenará del Espíritu de verdad. Amén. Amén. En este día Dios se manifestará con poder, con amor. Y te entregará todos los regalos. los que a ti te pertenecen y te llenarán del Espíritu de verdad Amén Amén tal y como dice la canción hoy es un día muy especial no por la fecha sino porque estás delante de Dios porque muchos quisieran pero no pueden por las razones que sean pero tú y yo estamos delante del dador de vida hoy es un día especial y el Señor quiere darte cosas que se han perdido en el camino cosas que el enemigo quiere hacerte ver que tú no eres digno de ella hoy el Señor quiere darte todos los regalos maravillosos que brotan de él de sus manos para ti por lo tanto por lo tanto no con un corazón de culpa ni de amalgura sino con un corazón de hijos porque somos hijos acerquémonos con confianza al trono de gracia y así como está decorado todo este set con regalo con regalo que yo pudiera pararme de esta silla y llevarme uno y nadie me va a decir nada así tú también puedes acercarte a Dios y tomar de la fuente de gracia lo que necesite acércate con confianza a tu padre bueno y toma de la mesa que está servida para ti si puede acercarte tocar tu pantalla tocar tu televisor donde sea que esté mirando al Señor y toma de allí de su corazón de su costado los regalos que a ti te hacen falta es un día de gracia es un día bueno es un día maravilloso bendito eres Señor gloria y alabanza a ti poderoso es tu nombre glorioso es tu santo nombre te alabamos Señor te bendecimos nos damos nos rendimos nos acercamos a ti con corazón sincero con corazón de hijo porque tú eres mi padre eres mi padre eres mi padre bendito en este día Dios se manifestará con poder con poder con su amor en ese día cree lo que el Señor lo hará Dios se manifestará con poder con poder con amor con amor y te entregará todos los regalos que a ti te pertenece y te llenará y te llenará del espíritu de verdad amén 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 Tenemos un Padre, un Dios bueno, que nos cuida, que nos vigila, que nos corrige a veces porque nos ama. Dice que Dios corrige a quien ama, pero su esencia es el amor, amarte y a ti personalmente te ama Dios. Y yo puedo sentir como quizás no te sientes amada, pero Dios te ama con todo, con todo, con todo y eres importante para Él. Y es un día, así siento, ese día como que la gracia de Dios corre por chorreras inalcanzables. Sobre ti su amor cae sobre ti. Un Padre que viene a darnos todo su amor en forma de regalos, que no hay que hacer nada para recibirlo. No hay que tener ninguna condición, simplemente abrir los brazos para que Dios nos dé todo su amor. Recibe ese amor inmenso en tu corazón que Dios tiene para ti. Bendito, te alabamos Señor, te bendecimos. Glorioso eres Señor, poderoso es tu nombre Señor. Maravillosas son tus obras Señor. Bendito eres, 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 bendito eres. Gracias, quiero darte por amarme. Gracias, gracias por amarme a mí también. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias, gracias por amarme a mí también. Gracias, Señor, por todo este amor que tú derramas sobre mí. Nosotros podamos llevar este amor también a nuestros familiares, a los demás. Que podamos presentarle a Jesús, a los miembros de mi familia que aún quizás no le conocen, que han escuchado de Él, pero que quizás en los afanes, en los agobios no tienen tiempo para estar delante del Señor como estamos tú y yo ahora. Porque una cosa es escuchar de Dios, porque una cosa es hablar de Dios. Y algo diferente es estar con Dios. Sacar de tu tiempo, ir a una capilla de adoración, ir al Santísimo media hora para estar con Él como estamos tú y yo ahora. No es que somos mejores que lo que lo hacen, sino es que hay una gracia especial para todo aquel que de su agenda saca un momentico para estar a sola con el Señor. Siempre hay una capilla cerca, siempre hay un lugar donde estar con Él a sola. Ahora con estas redes, son 24 horas al día que hay adoración perpetua. Yo a veces busco en YouTube, pongo adoración y salen muchísimas capillas adorando, 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 adorando. No hay pretexto para estar con el Señor, que sea diez minutos diariamente. Él es real, Él es tu Padre, Él te espera. Bendito eres, Señor, Jesús. Gloria y alabanza a ti, Señor. Poderoso es tu nombre, glorioso es tu nombre, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Señor, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, oh Señor Jesús. Te amamos, te entregamos lo que soy, Señor, todo lo que soy. Hoy te ofrezco mi vida. Hoy me rindo ante ti, es lo que quieras conmigo, es lo que quieras de mí. Hoy me rindo mi vida. Hoy me rindo mi vida. Hoy me entrego a ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que anhelo y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que anhelo y todo lo que sueño. Señor, a ti, Señor Jesús. A ti, Señor Jesús. Te entrego. Señor, te entregamos todo lo que hay en nuestro corazón. Lo bueno para que tú lo perfecciones y lo malo que tenemos. Te lo entregamos también para que tú nos des regalos por las cosas. Contrario a eso malo que te entregamos. Si soy una persona que tengo en mi corazón un poquito de odio contra alguien, te lo entrego, Señor, y en cambio dame amor por esa persona. Si soy una persona que siento a veces envidia, te lo entrego, Señor, y regálame empatía, agradecimiento, amor por el prójimo. Que yo pueda gozarme en sus triunfos. Que yo pueda sentirme alegre con sus alegrías, Señor. Cámbia lo malo que hay en mí y regálame cosas buenas que me acerquen a ti y que me permitan ser reflejo tuyo, Señor. Quiero reflejarte, quiero ser el espejo de ti, oh Dios. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Que podamos, Señor, escuchar tu voz, oír tu voz a tu llamado. Que podamos ejercer cualquier ministerio, cualquier llamado, cualquier apostolado, Señor, que tú ha puesto en nuestra mano. Ya sea en un lugar de trabajo, sea en la familia, sea en una comunidad eclesial. Es un ministerio donde quiera que yo pueda ejercer, Señor, según tu orden. A veces queremos alterar el orden tuyo, que es el orden que da fruto. Y cualquier cosa que nosotros hagamos, solo te glorificará si da fruto para ti. Como dice la palabra, por sus frutos conocerán. Tu palabra dice que tú llamas a lo que tú quisiste para que estuvieran contigo. Tú llamas a lo que tú quisiste para que estuvieran contigo. Está específicamente en el evangelio de Marcos 3.13. Para que tú en tu casa lo puedas leer luego. Marcos, evangelio de San Marcos 3.13. El Señor subió al monte y llamó a lo que Él quiso. Para que estuvieran con Él. Y luego lo envió a predicar, a evangelizar a cualquier ministerio que el Señor haya llamado. Pero me encanta esto del orden del autor, del escritor. Jesús llama a quien Él quiere, no a quien yo quiera, perdón. Él llama a quien Él entienda en el momento que Él quiere. Y yo debo respetar ese llamado. Debo respetar quien es mi jefe, quien es cabeza de casa. Que el Señor lo ha llamado. Quien dirige mi comunidad, debo respetar eso. Estar con el Señor que es lo más importante. Estar con el que tú y yo, mi hermano, mi hermana, como decíamos antes, podamos estar con el Señor siempre. Y luego así entonces podemos ir a evangelizar, a orar. Si tú sales a orar por los enfermos, siempre antes estar con el Señor. Si vamos a hablarle a alguien de Dios, siempre antes estar con el Señor. Porque de ahí viene lo que va a dar fruto en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en nuestro apostolado. Señor, sea lo que sea a lo que te dediques, sea lo que sea a lo que te va a dedicar. Solo dará fruto si antes está con el Señor y siempre hay tiempo para estar con el Señor. Siempre, siempre. Porque el tiempo es de Él y Él quiere que tú y yo estemos con Él. Bendito eres Señor. Bendito eres Señor. Que alabamos cho Dios. Poderoso es su nombre. Que bendecimos Señor. Bendito, 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 bendito eres Señor Jesús. Glorioso, glorioso Señor Jesús. Queremos empezar este año Señor, estando contigo siempre yendo regalos maravillosos. Renueva mi corazón Renueva todo lo que hay en mí Saca de mí lo que no te agrada Señor Bendito eres Bendito eres Te alabamos Te alabamos Te bendecimos Te glorificamos Bendito eres Bendito eres Bendito eres Señor Jesús Danos de tus regalos Señor Específicamente Tu Espíritu Santo que nos guíe Tu Espíritu Santo que nos guía Derrama una lluvia fresca En nuestro corazón En nuestro hogar En nuestra casa Ven Y derrámate En este lugar Dile ven y derrámate en este lugar Ven Y derrámate En este lugar Que ese sea tu regalo hoy día de los reyes De la epifanía del Señor El Espíritu Santo que llene mi casa Y que jamás Que no se vuelva a ir jamás Ven 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 Y derrámate En este lugar En este lugar Ven 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 derrama tu gracia Que no me haga falta Nada más Tan solo tu Espíritu Y tu amor Y tu amor Nosotros Podamos vivir este año Ojalá que Dios Ojalá que Dios nos dé esa gracia Solo vivir deseando Su Espíritu Y su amor Y nada más Nada más Porque todo lo demás Vendrá por añadidura No importa lo que sea Si tenemos Si tenemos su Espíritu Y su amor Todo lo demás Vendrá por añadidura Ven derrama tu gracia Que no me haga falta Nada más Tan solo tu Espíritu Y tu amor Si Señor Que no nos falte nada Nada Y nada nos faltará Contigo Señor Por eso Quiero darte gracia Padre amado Padre del amor Y de la misericordia Por tan gran regalo El regalo Más valioso Que he recibido En mi vida El amor De tus entrañas Señor Tu amado hijo Gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias Señor Les diste Señor Pan del cielo Que contienen Si todo deleite Oremos Oh Dios Que en este sacramento Admirable Nos dejaste el memorial De tu pasión Te pedimos Nos conceda veneral De tal modo Los sagrados Los sagrados misterios De tu cuerpo Y de tu sangre Que experimentemos Constantemente En nosotros El fruto De tu redención Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Nos disponemos Nos disponemos Ahora A recibir la bendición El mismo Dios Que se hace presente En realidad Bendición que se extiende A tus familiares Lo que estén Que estén enfermos Bendice Señor Tu pueblo Es tan Tu esperaba Ancioso Este regalo Que tú Has traído Hoy Señor Bendícelo En el mismo nombre De nuestro Señor Jesucristo Bendita Bendita Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Gracias.